Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, listo para presentar la información internacional. Esta vez iniciamos las noticias del mundo con un contacto con la periodista Celia Mendoza, corresponsal de nuestra cadena aliada a La Voz de América, quien ha estado dando una excelente cobertura a la movilización de venezolanos hacia países vecinos. Celia se encuentra ahora en Brasil, que ha redoblado esfuerzos para controlar y atender el ingreso masivo de venezolanos, principalmente por la frontera con Roraima. Colegas, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Dónde te encuentras y cuál es la situación que has encontrado? Me encuentro justo en Jardín, este es un Jardín de la Floresta, que es un barrio localizado en Boa Vista, la capital de Roraima. Como puedes observar a mi espalda, hay un grupo de jóvenes y al otro lado hay lo que podría ser un vecindario hecho por ellos mismos. Esto está muy cerca a uno de los refugios que lleva el mismo nombre, Jardín de la Floresta. Y sabemos que durante los últimos días un mayor número de personas ha llegado y se asientan en este punto. Sin embargo, las condiciones son muy precarias, la falta de comida y la falta de recursos debido a que no existen tantas posibilidades para estos venezolanos para que puedan establecer un trabajo. Celia, el presidente brasileño autorizó el desplazamiento militar hacia la frontera para mantener la situación migratoria bajo control. Eso sí, bajo la premisa de que la intención es ayudar a quienes buscan refugio y no es un intento de evitar su ingreso. ¿Es esa tu percepción? Así es, hasta el momento lo que hemos visto y visitando Pacaraima, que es la frontera, se han desplazado alrededor de 3.200 uniformados quienes están protegiendo la frontera. 60 de ellos han sido llevados a un punto de registro y procesamiento que está localizado en la frontera en Pacaraima, donde están llegando estas personas y donde el ejército tiene labor primordial y fundamental de mantener la calma y la seguridad, la protección para los brasileños y venezolanos después de incidentes fuertes contra ellos, pero también asistir las labores de organizaciones como UNICEF, ACNUR, así como la Organización Internacional para las Migraciones. Inclusive, ellos mismos se encargan de atender a aquellas personas que llegan en condiciones muy, muy precarias y quienes necesitan atención de emergencia en lo que ha sido establecido como un hospital militar en esa locación. Cuando hablas de acciones contra los venezolanos, ¿te refieres a acciones como la quema de un campamento de refugiados? Así es, de hecho, si puedes observar a mi espalda, estos son los campamentos que estas personas establecen con diferentes cosas que encuentran en la basura, plásticos, palos y de hecho, estas personas en Pacaraima tenían algo similar, documentos fueron quemados, personas fueron agredidas después de que un grupo de brasileños utilizaran sus palos, sus autos, hicieran lo que necesitaban hacer para poder acabar con este lugar y prenderle fuego, llevando a que muchos de ellos terminaron siendo empujados a regresar a Venezuela. Como un aspecto positivo, hay que destacar que hay avances en un plan de acción y registro único y conjunto entre Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Este último, según la Agencia de Refugiados de la ONU, se ha convertido en un referente regional en el proceso de recepción, procesamiento de solicitudes de asilo, asistencia para la integración. Así es, y lo hemos visto de primera mano, el Ejército de Brasil tiene un campamento donde se le procesa a las personas, se les da comida a estos refugiados, algunos piden residencia temporal y se está haciendo un proceso en el que también se hace un registro biométrico de las personas para que la Policía Federal de Brasil pueda tener récord de quién entra a este país, se les están aplicando las vacunas necesarias y se les está haciendo la documentación para que tengan acceso a los colegios. Hoy hablamos con el secretario de gobierno de Roraima que nos indica que dos mil niños venezolanos han entrado al circuito de las escuelas municipales, las cuales en el gobierno, en el estado de Roraima, empiezan desde los once años hasta los dieciocho años y este circuito tiene setenta mil, setenta y dos mil estudiantes ahora con los dos mil venezolanos que ahora están registrándolos. Así que vemos que es un gran número de personas, pero que reciben educación gratuita, quienes reciben asistencia de alimentos por medio de programas federales y quienes ahora están haciendo parte de este proceso de integración que es lo que busca el gobierno de Brasil. Celia ha sido testigo de este flujo migratorio en diferentes puntos fronterizos, en diferentes países. Estamos hablando de decenas de personas, de centenares de personas o de miles de personas. Estamos hablando de cientos de miles de personas y en mis visitas a Cúcuta, Colombia, Ecuador, en Rumichaca y ahora en Pacaraima, estamos viendo que diariamente, por lo menos durante el tiempo que yo he estado ahí, hay miles de personas que han cruzado estas fronteras. Algunos regresan y esto es verdad. Sin embargo, cientos de miles son los que están saliendo con destinos lejanos, inclusive Argentina, Chile, Paraguay. Sin embargo, la concentración más grande se produce en Colombia, en Ecuador, en Brasil, así como Perú. Perú siendo el segundo con el mayor número de venezolanos. ¿Has comprobado entonces que ACNUR está en lo correcto cuando dice que Brasil es un referente? Porque por las condiciones que estamos viendo en las que se mantienen los refugiados después del ingreso, incluso antes del ingreso, realmente son muy diferentes a otras que hemos visto en otras fronteras. Definitivamente, Brasil es un país en el que se ha dado una estrategia de acción. Esto no solamente por ayudar a los venezolanos, pero también para ayudar a las comunidades que los están recibiendo. Roraima es uno de los estados más pobres en este país y el que ha recibido la mayor cantidad de personas. Se habla de que el 80% de las personas que entraron y que han entrado, que son venezolanos, se han mantenido aquí en el estado de Roraima y no han llegado a otros lugares. Y es lo que nos decía el secretario de Gobernación, que es fundamental que estas personas puedan establecer un plan en el que se distribuyan a los venezolanos a estados donde hay más recursos y donde hay un mayor número de personas que los pueden acoger, lo que significaría que no hay tanta presión solamente en Roraima. Celia, en un tema político, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con el mandatario colombiano y ofreció ayuda humanitaria para los migrantes venezolanos. Pero ha sido muy cauteloso en su gira por Sudamérica al hacer declaraciones referentes al gobierno venezolano o criticar a Nicolás Maduro. Podemos decir que los gobiernos suramericanos no han encontrado el apoyo político que podrían haber esperado. Así es, especialmente por países como España. Hay que ver qué sucede. Sabemos que posiblemente la próxima mes, en septiembre, una comisión del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos estaría visitando Roraima. Ed Roy, que es el líder republicano de California, habría mandado una petición para que un grupo de siete congresistas estén visitando Roraima y vean de primera mano lo que está sucediendo. Así que realmente vemos que hay un interés internacional. Hay que ver cómo lo manejan aquellos países donde todavía no han hecho una condena más dramática, más seria de lo que está sucediendo, que evidentemente es un éxodo humanitario, que Naciones Unidas asegura podría convertirse en algo similar a lo que vimos en el 2015 en el Mediterráneo con los países europeos y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que simplemente una campaña publicitaria en su contra, a pesar de que hemos hablado de primera mano con estas personas quienes nos cuentan lo que han pasado, lo que han vivido y lo que siguen sufriendo sus familias. Celia, muchísimas gracias por tu reporte. Es siempre un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Compluimos este bloque. Vamos a un corte comercial y volvemos con más noticias del mundo.